Mi nombre es Marcos Bubinich, soy chileno, soy sacerdote de la diócesis de Punta Arenas, académicamente soy doctor en teología y actualmente soy párroco en la ciudad de Punta Arenas en Chile. Esta semana he estado dando un curso que es en el ámbito de la teología espiritual, precisamente explicar qué se trata la teología espiritual y qué consiste, para allí poder ver qué significa la espiritualidad como una vida según el espíritu. Para esto hemos hecho con los estudiantes todo un análisis de los lenguajes que utilizamos para referirnos a la espiritualidad y confrontándolo también con el lenguaje que la escritura nos propone acerca de qué significa una vida según el espíritu, cuál es el camino del decidme, cuáles son los medios de esta vida según el espíritu, cuáles son sus procesos de crecimiento para finalmente llegar a poder decir, bueno, de qué se trata la espiritualidad. En todo esto nos hemos apoyado mucho en el texto de Aparecida, el documento de Aparecida y la carta del Papa Francisco Evangelical, precisamente en toda su existencia acerca de la necesidad de evangelizadores con espíritu. Eso es una verdad, síntese.